Hola Bertiña, muy buenos días, muchas felicidades, un besillo muy grande, muy grande, muy grande desde aquí, desde esta ciudad, desde la tuya y deseando, bueno, pues que te encuentres maravillosamente bien ahí en London, que te vaya todo muy bien en la vida, que cumplas muchos años más con tu familia, con tus padres, con tus amistades, que yo lo pueda ver evidentemente y que te pueda seguir felicitándote cantándote algo como a costumbre desde hace ya algunos años. Te voy a cantar la romanza de Javier, de la zarzuela Luisa Fernanda, que es muy bonita, espero que te guste. Para ti. De este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí sin más caudal que mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé. Y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. como olvidar el querido rincón, donde el cariño primero sentí, mágica bruna de mi corazón, donde aprendí a soñar. Y el camino de la vida, yo emprendí sin más caudal, que la audacia por bandera, y el amor por ideal. Con la fortuna me he desposado, o en la compañía para ser soldado. Con la fortuna por compañera, en sus alas vuelo, adonde ya quiera. Con la fortuna, en sus alas vuelo, adonde ya quiera. Con la fortuna, en sus alas vuelo, adonde ya quiera. En sus alas vuelo, adonde ya quiera. Siento ganas de vivirla otra vez, pero entonces yo volaba, con un mísero partán. Y hoy mis alas ambiciona, vuelos de águila, caudan. Bueno, pues nada, pues un besillo. Ahí lo tienes ya así de grande. Disfruta este día. Y nada, a ver si vienes prontito por la coruña y coincidimos. A ver si es posible. Vale, hasta prontiño. Chau. Chau. Lo conmodännerou. Gracias.